Ok gente sean bienvenidos a un nuevo vídeo de texturas útiles para Minecraft P En esta ocasión como pueden ver retraigo otras 5 texturas que la verdad son excelentes Si les soy sincero este vídeo arrasó con el otro así que si pueden me haría muy feliz si se suscriben Y más que todo si dejan un like si no se van a suscribir pero bueno Ya saben haré de esto una serie ya que la anterior les gustó bastante Demasiado diría yo así que comencemos con las texturas Pony, métemelo Este texture pack es exclusivo para el arco pues vamos a ser sinceros Quien usa la ballesta pero igual si la usas te dejaré en la descripción un texture pack que también cambia la ballesta Este lo que hace sencillamente es ponerte diferentes fases del arco La cual te mostrará el 10% que será el verde El amarillo será cuando esté cargado al 50% Y el rojo será cuando esté cargado al 100% La verdad es que es de mucha ayuda además de que si no te gustan los colores Porque se ven demasiado claros pues también tiene una versión con los colores oscuros Además de que es demasiado bueno para survival y la verdad una de las mejores recomendaciones Aunque un poco de más pero igual te la recomiendo Transparent Chat Este texture pack como su nombre lo dice lo que hace es poner el chat del juego transparente Que sinceramente es perfecto para servers ya que hay un montón de mensajes Y aunque los silencios aún seguirán apareciendo algunos que pueden ser molestos Pero para esto está este pack que como podemos ver quita el fondo negro Si solo eso hace La verdad es que es bastante útil pero una pequeña recomendación es que solo funciona En versiones más recientes ya que no funciona de la 200 para abajo Si estás en la 1.16.40 no te va a funcionar Solo funciona en la 1.16.200 para arriba así que eso la verdad la baja Pero igual te lo recomiendo Te voy a ser sincero con este texture pack Es la combinación de casi todos los texture packs que te traje en el anterior video Que son pequeños ya que literalmente combina todas sus virtudes Que son literalmente poner la durabilidad y las cosas que ya viste en los anteriores texture packs Cambia el chat, lo deja invisible Y la verdad es que es un texture pack muy completo Aunque te voy a decir la verdad demasiado pesado Por el tiempo del video no puedo mencionarte todos los cambios ya que son demasiados Pero te voy a mencionar los que a mi me han gustado más Y antes mencionar que aquí estás viendo la fase Classic Te recomiendo que descargues la de Foul ya que trae mejores gráficos Además de que tiene 3 fases, tiene la Classic, la Smooth y la Tweaks Que la verdad la Smooth es más para optimización Así que si no tienes un buen dispositivo pues te recomiendo esta Uno de sus cambios es que tiene intensidad de señal La verdad es que mejora muchas cosas de Redstone La verdad es que como puedes ver hace más entendible los sistemas Además de que los cultivos los cambian Uno de los que más me gustó fue el cultivo de verrugas La verdad es que lo hace mucho mejor Además de que cambia las mesas de trabajo Las hace más realistas y no nos vamos a mentir Los hornos se ven hermosos Además de que cambian muchos objetos del Nether Como podemos ver el ancla de regeneración Coloca cuantas vidas tienes Así que recomendadísimo La verdad si juegas en survival te lo recomiendo mucho Definitivamente el Texture Pack Que todos queremos y hemos buscado por años Pero aquí estoy yo Que después de haberlo buscado durante mucho tiempo Lo encontré Y básicamente pone los huevos de criaturas entendibles Tiene dos variantes Una deja la cabeza del mob Y la otra deja un pequeño icono con la cabeza Que la verdad me encanta Además de que otro de sus cambios es que cambia la XP La verdad recomendadísimo si juegas en creativo O haces mapas O estás simplemente experimentando con los mobs Utilis Ok el siguiente Texture Pack La verdad es que es bastante bueno para PVP Así es no me olvide de los que juegan PVP Ya que como podemos ver pone la armadura Y lo que llevas en la mano El estado de tu vida La verdad lo tiene todo Y como podemos ver en la parte de arriba Tiene unos numeritos que Esto te dirá la velocidad a la que vas caminando Corriendo También si estás cayendo te dirá que velocidad Vas cayendo A cuantos bloques por segundo vas cayendo La verdad es que está bastante bueno Además una curiosidad de esto Y es que si te pones un Totem en la mano Como podemos ver en la parte de atrás Te va a bordear un Chunk Esto obviamente se puede modificar en el apartado de menú Y ojo el borde del Chunk La verdad es que solo funciona con Totem Pero si no te gusta igual Lo puedes quitar Es bastante modificable Sketch Client Resumen del cliente El mejor cliente para jugadores de Touch Aunque también demasiado bueno para otras plataformas La verdad es que uno de los mejores cambios Para otras plataformas que hay Es el de los controles Ya que como podemos ver Se mueven acorde cuando tú te mueves Con las teclas Así que la verdad Recomendadísimo Obviamente también lo puedes usar Con un control si juegas en Android Pero la verdad Te lo recomiendo Si juegas en PC Más que todo Uno de los cambios Que la verdad son los mejores Y me encantaron Es que tiene free cam O tercera persona Y solo tienes que agarrar un palo Y la verdad es que un puntazo que tiene Es que hace el palo transparente Así que recomendadísimo Pone waypoints Que la verdad están un poco bugueados Así que te dejaré un tutorial De cómo ponerlos Ojo Cabe aclarar que todo esto Sin activar trucos Y en supervivencia También cuando te agachas Te pone una mini brújula Tiene pantallas de información La cual te dice Bastante información sobre el mundo Cuánta experiencia tienes Qué objeto llevas en la mano Si el modo de juego Es tan creativo En supervivencia Una brújula Un reloj La verdad es que es demasiado completo Tiene diferentes animaciones En objetos Los cuales puedes lanzar Como por ejemplo La bola de nieve Los huevos Y las enderpearls La verdad es que esto Hace una experiencia Bastante buena Y sin duda Lo mejor para el final Ok gente Eso sería todo Gracias por ver La verdad es que Les agradecería Que se suscribieran Y más que dejen un like Porque la verdad Es que miren La edición de este video Me costó un montón Si no lo quieren hacer por mí Háganlo por mi perrito De A Y bueno Eso sería todo Gracias por ver Y bye